Hideo Kojima, Hideo Kojima Vale, tiene un juego en desarrollo para esta gente A ver que tiene Kojima entre manos, eh No soy muy fan de Kojima, pero Respeto su imagen y su presencia O sea, le respeto Como muestran el primer gameplay De su nuevo juego, no puede ser, eh Es demasiado pronto, pero sería muy épico Esta conferencia está siendo Dios Está siendo Dios ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Estoy de vuelta! Hoy, traigo algo nuevo Que hicimos para ti Y esto es todo Lo plan de todo Y por favor, disfruta ¿En serio? La demo de Kojima Vamos a ver, vamos a ver que ha hecho este tío Vamos a ver, estoy flipando Vale, para ver el mundo Un grano de sal Y el Y el cielo en una flor salvaje La infinidad de la palma de tu mano Algo de... Vale, vale, vale ¿Esto qué cojones es, tío? ¿De verdad es el primer juego exclusivo De Playstation 4 con Hideo Kojima? Vale, Sony Interactive presenta Este 3 está siendo muy épico Pero demasiado épico Que era desarrollado por Kojima Productions Vale, será una especie de cosa conceptual Conceptual y ya está, ¿no? Entiendo ¿Esto qué es, tío? ¿Qué? Le está quitando el trabajo a... A David Cage, este tío Esto es súper... ¡Coño! Norman Reedus Pero que sacada de polla más brutal Kojima, tío Kojima, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Flipo ¿Qué es esto, tío? Estoy flipando Estoy flipando No sé qué es esto Pero me encanta No sé qué significa esto Ni qué simboliza Pero estoy flipando Vale, estoy flipando Norman Reedus En el juego de Kojima Como ponga Quiero mover el toro Y ya flipo Porque se va a cancelar Pero espero que no Vamos a ver, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Flipo O sea, no entiendo nada Estoy flipando I'll keep coming The Lord Lord Vale ¿Esto qué es? Me encanta ¿Cómo no? Hay dos que irme a game Flipo Death Stranding Norman Reedus Mark Zernik Yoji Shinkawa Flipo Flipo Brutal, ¿eh? Brutal Puto Kojima Un puto genio, tío Think they're safer Assembinio Solaje ¿Eso es?